¿Qué nos quiere revelar la semilla autóctona de nuestra zona en su propio ecosistema? Me gustó mucho porque son ricas las verduras. Me gustó mucho porque trajo tintas de colores. Me gustó mucho porque la tía nos prometió que nos iba a regalar unas semillas de rábano y repollo para plantar. Me gustó porque tenía semillas de champiñones. Motívate. Caja de materiales. Motívate pensando en la semilla. Investiga algunas preguntas. 1. ¿Qué semillas consideras autóctonas en nuestra zona? Canelo, xilco, calafate, ciruelillo, murta, etc. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y no vivos que habitan en un espacio determinado. Investigan proceso de germinación. El crecimiento fue un poco lento, pero valió la pena verlas crecer. Dibujamos el crecimiento de la semilla autóctona. Buscamos plantas autóctonas. Las plantamos en el colegio. Dibujamos pensando en el ecosistema. Nos gustamos champiñones ostras. Estaban muy ricos. El colegio teñimos. Nos gustó los teñidos. Realizamos figuras del ecosistema. Realizamos un árbol como instalación. Compusimos una canción, melodía y canto. En ese etapa nació, junto a mi hogar, la semilla. Ella se transformó en un hermoso árbol, en el cual vivo con diferentes flores y con sus respectivos frutos, como los chilcos, calafate y ciruelillo. A ello se suman algunos acompañantes, como el colibrí, rana, de Darwin, mariposas, libélula y una hermosa cuncuna, conformando un todo, es decir, un ecosistema. Reflexión Lo hicimos tocando y cantando. La naturaleza sirva porque es tranquila, el sol brillante y radiante, que Dios murió. El ecosistema llega desde mi vida. El campesino grita, linda la vida. Chico, puta, y ciruelillo. Chico, puta, y cada la parte son potentes en el paisaje. Fue divertido haber realizado estos trabajos y ver los resultados.